El día de hoy, como parte relevante en temas corporativos, es que hasta el día de hoy Jeff Bezos fungió como CEO de Amazon. Él está dejando el cargo, ahora va a ser un presidente ejecutivo, va a estar participando dentro de la compañía, pero no va a estar directamente ya como CEO, está cediendo su puesto. Y bueno, pues aquí lo destacable es justo él señalar a que se va a dedicar a otras cuestiones y recuerda que él tiene en el corto plazo un viaje al espacio. Entonces, pues bueno, a los 57 años de edad y después de haber creado la compañía, 26, 27 años, al parecer, hace que la creó. Y pues si tú ves una gráfica de Amazon, pues vas a notar un crecimiento impresionante, lo cual quiere decir que llevó a la compañía a niveles máximos. Esperemos que continúe, pues bueno, con esta dirección de crecimiento. Y bueno, pues como te menciono, él va a estar, pues sí, pero ya participando, pero muy lejano, ya no es sencillo. Él estará en otros temas y veamos cómo le estará yendo en el espacio.